Música Me resulta imposible vivir sin tu amor Me resulta imposible dejar este sueño Me resulta imposible dejar de amarte Me resulta imposible dejar de soñarte No lo puedo remediar Noche y día me acompañarás Por el día unidos con el sol Por la noche desenfreno y mucho amor Yo vivo unido a ti en la quietud Y vivo porque es imposible dejarte Y cada día y cada noche te tengo Y también me tienes, no puedes quejarte Y cada día y cada noche te tengo Y también me tienes, no puedes quejarte Imposible vivir sin tu amor Imposible dejar este sueño Imposible dejar de amarte Imposible dejar de soñarte Imposible dejar de amarte Imposible dejar de soñarte Dentro de mí arde el anhelo Mi anhelo se hace tormento Si no correspondes se hace duelo Pero correspondes y va en aumento Y así nos irá pasando la vida Envueltos en un gran amor Amor que durará para siempre Hasta el final de esta hermosa vida Imposible vivir sin tu amor Imposible dejar este sueño Imposible dejar de amarte Imposible dejar de soñarte 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 Imposible dejar de soñarte